Ha llegado él y ha revolucionado todo, hemos cambiado el plató, me he cambiado de pulsera, me he puesto estas en su honor. Fue en los años 80 y en Madrid cuando surgió un personaje para el que hubo que inventar palabras nuevas porque no encajaba en ninguna de las conocidas hasta entonces. Así nació, él lo creó, el Cutrelux, el Guarribop o el Glamour Kinky, mezcla imposible de lame y papel pintado, único, inimitable, personal, peculiar, con un corazón de niño que no le cabe dentro, es Paco Clavel. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero a la chica que yo quiero tras los cristales y alegres ventanales y mientras fumo mi vida yo consumo porque aspirando el humo me suelo adormecer. Ay, está bueno que a gustito te he puesto en esa cheslón tan maravillosa, solo por ti, para ti, Paco Clavel. Guapísima, un pus pus. Aunque desde luego. Voy a dejar eso, no he hecho fumar. No, porque no somos anti-tabaco. Era todo falso. Todo falso, bueno no todo falso. Bueno, quiero decir del tabaco. Eso es, que es de mentira, no fumamos, tú no fumas. No, no fumo. Nunca has fumado. Sí, tuve una etapa en que, bueno, esas tonterías cuando eres más jovencito, que da por fumar, pero no he sido adicto al tabaco, no me ha gustado nunca, ni el olor ni nada. Respeto a los que fuman dentro de sus... ¿Y alguna droga preferida? Yo creo que el jabón, lavarse. ¿El jabón? ¿Había entendido el jamón? No, no. No, porque veo que llevas ahí un chalchichón que, por supuesto, no es de mi tierra, porque si no, no estaría así, no, no es de mi tierra ese chalchichón. No, 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 no. ¿No? No, porque el de tu tierra es auténtico. O sea, este sí que es un poco falso. Bueno, Paco, hacía muchísimo tiempo que no te veía y te veo un poquito discreto, desde la última vez que te vi. Sí. Sí. Un poco así como... ¿Qué ha pasado? Por la crisis. Yo creo que todo influye un poco, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre, Isabel? Que bueno, yo creo que son tiempos que tienes y etapas que vas un poco dejando atrás y, bueno, me apetece estar un poco así como más severo, divertido, pero un poco más severo. No tanto con el Orinchi, porque ya lo tuve en su etapa, entonces ahora soy un ser mutante, tenlo en cuenta. Claro, mutante y evolutivo. Vas evolucionando. ¿Cuál fue tu etapa más barroca? Mi etapa barroca, yo creo que fueron los inicios un poco, los años 80. Ahí ya me ataqué y se atacaron todos, ¿eh? Mira, yo tengo una anécdota muy divertida que fue en Valencia, estaba Alaska y los pegamoides, estaba yo y algún grupo más, ¿no? Y nada más salir al escenario, como sabes que entonces no había barrera ni nada, que estabas actuando y el público estaba allí, pues la gente pues empezaba un poco... Y entonces recuerdo que Alaska decían, quítate la escoba, porque yo entonces el moñón ese que llega así y tal, ¿no? Cualquier cosa que tú inventaras o que fueras de una manera o de otra era más impactante, era más impactante, sí. Si no te hubieras creado este personaje, Paco, ¿qué hubieras hecho? Porque realmente tú eres cantante. Bueno, este país es que es muy de encasillarte, o sea, quiero decirte que yo, por ejemplo, veo gente importantísima que no tiene que ver nada pues conmigo, ¿no? Como por ejemplo Bogui, que ha tenido etapas en que, bueno, realmente ha sido, bueno, trajeresor y luego ha cambiado a otra historia y tal, pero aquí es que es muy difícil porque tú cuando sales, si ya te ven tu imagen, te encasillan y de ahí ya es, a veces es dificilísimo. Bueno, pues tienes que ir todo el día con las alzas, por eso quizás ahora que vengo un poco menos aparatoso, y dices, bueno, la gente quiere siempre verte de una manera, sí, sí, mucho color, para acá, para allá y para acá. ¿Que fuiste el primero en utilizarlas? Coturnos. ¿Eh? Se llaman alzas o coturnos. Pues fíjate, los primeros que utilicé me los encontré en la basura, de verdad. ¿Cómo es eso? Sí, sí, en los años finales, en los 70 y tal, fui, iba por ahí, recuerdo que era incluso en la Ronda de Segovia y había allí, pues, estaban limpios y tal, los vídeos, uy, qué maravilla, yo no los había puesto y fueron, los tengo como oro en paño, que fueron los primeros coturnos, los cogí y me los puse. Enseguida. Vamos a recordar, vamos a ver, por ejemplo, alguna imagen tuya en televisión española. Sí, 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 sí. ¿Te la quitaron? Bueno, que desapareció. Y a ti el CD, las nuevas tecnologías, te apuntas a ellas, bueno, por cierto, ¿qué te ha parecido? Me he cambiado la pulsera en tu honor. Bueno, 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 impactante, ¿eh? Impactante, ¿no? Impactante, ¿no? Con este vestido tan elegante, lo que me he puesto en tu honor, con el clip. Y aparte el vestido es muy pop, muy yeyé, ¿eh? ¿Qué es lo más? Es muy pop, muy, muy... Sí, muy popi. Es que todo vuelve, ya lo sabes. Es muy popi. Todo vuelve. Y el peinado va conjuntada totalmente. ¿Cuál es la...? A ver, que llevas una imagen ahí, ¿qué llevas? Esta imagen que no veo, como soy tan cegata. Ah, sí. Esto es un relojito con la Virgen. Ay, que se le vea, por favor. ¿Se puede ver? Sí, 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 sí. Con la Virgen. Es de los años 80, ¿eh? De los años 80. Lo hacían unas monjitas. A ver, Paco, ¿eres creyente? En cierto modo, me planteo el porqué de todo esto, que es una incógnita. Nadie nos lo ha explicado bien y cada uno se agarra lo que puede. Yo siempre he visto en ti una ternura, Paco, y un ser muy bondadoso, ¿sí? Sí. ¿Esa es la impresión que me das? Sí, fíjate que... Dime si estoy equivocada. No, 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 no estás equivocada. Porque yo, por ejemplo, ahora le he preguntado últimamente que he estado con mi tía María Antonia, que es la mayor, y yo siempre le digo, pero tío, cuéntame cosas de cómo yo era de pequeño, porque son las que tienen un poco la llave. Entonces le digo, oye tía, ¿cómo era de pequeño yo? Y dice, pues muy tímido, fíjate. ¿Eras muy tímido? Sí, tímido. Por ejemplo, he venido a una visita a casa y siempre, pues el caso de los niños, no sé, te escondías un poco y tal, ¿no? Pero yo creo que todos los artistas, tú que has... Claro, pero a lo mejor te has creado este personaje, este disfraz. Sí, puede que sí, ¿eh? Para precisamente ser capaz de llenar el escenario, etcétera, 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 ¿no? Sí, porque tú que has entrevistado a mucha gente del mundo del artisteo, me dices, ay, pues yo fuera del escenario soy muy recoleto y no sé qué historia, y como es posible que salgas ahí, y luego después, pues yo creo que sí, que es un poco el yin y el yang. Pero, entonces, ¿cuándo empiezas tú a ponerte color? ¿A qué edad? Desde pequeño. Los pañales blancos, ¿no? Un poco de color, anda. ¿Le ponías alguna tirita o algo a los...? Sí, siempre he tenido... La verdad es que sí, he tenido mucha imaginación para... Por eso te digo que a lo mejor los niños que a lo mejor son más tímidos tienen más tiempo para elucubrar, para pensar, se hacen su mundo, luego también eran... Soy muy adicto a la lectura, eso te crea sueños, pues cualquier dibujo tuyo lo elaborabas en tu mente, o sea, tú veías un castillo y a ese castillo le añadías otra torre, la princesa en vez de ir así de zarrapas rosa, iba con un vestido maravilloso y tal. El mundo de los sueños. Y cuando te empezaste a poner color, ¿a tu mamá qué le parecía? Mi mamá me mima. Yo creo que las madres son muy inteligentes, ¿no? Y captan enseguida por dónde van, ¿no? Siempre te entienden, ¿no? Pero yo me notaba que era un poco realmente, para mí normal, pero un poco diferente. Al resto de la gente que siempre conocí... ¿Cómo era? Al resto de la gente que siempre conocí, eres diferente... No, pero bueno, quiero decir también, es que ten en cuenta, Isabel, que vivíamos en un mundo muy cerrado, ¿no? Cualquier cosa... ¿Por eso? Quiero decir que no es nada, tampoco está alineado con un niño, le gustaba un poco de color, pero decía, los niños tienen que vestir de azul las niñas de rosa. No te puede gustar una muñequita, a lo mejor la muñequita era una kinky fantástica, pero tenías que tener un rollo, un camión horroroso, a veces que no te gustaba y tal, ¿no?